Por eso sí, vámonos. No sé si ir a la misión principal primero o... o a qué vamos. Ya, completa la misión, una aventura literaria. ¿Cómo que la misión principal no es la misión principal? Uy, no, me van a atrapar. Creo que si voy rápido no me atrapan. ¡Voy rápido! ¡Me van a atrapar! Un momento, me voy a esconder por acá. Uno está a punto. ¡Uy! ¡Venga! Va a estar súper complicado hacer estos desafíos porque es por tiempos. Se quita después de un tiempo, pero tarda demasiado en regenerarme de nuevo. Cinco segundos, en lo que pasen esos cinco segundos, ya se quitó. Sí. Siempre hay cofres que te saltas. Siempre está bueno... Siempre está bueno rehusar. ¡Es un milagro! Y por aquí, abajito, había otro. Bueno, no es otro. Si no es uno de estos, pero creo que te da un cofre también. Sí. Muy chico que me pongan a cocinar, hermano. O sea, no muy machista, pero... En Genshin, en Genshin. De vez de que el emono nos trata mal, le tenemos que darle de comer. Un hambre. Y me acuerdo que subí uno, pero ¿a quién se lo puse? Ni se lo puse, hermano. ¡Qué idiota soy! En el episodio 3, creo que era. Que fuimos al abismo a completar el abismo 5. Subimos este para ponérselo y nunca se lo pusimos. ¿Qué onda, hermano? ¿Qué pasó ahí? 132. Ya salgo. Mira esto, mira esto, mira esto. ¡Uy! Inteligente soy. Ya estamos a punto de AR-30. La borla blanca. ¡Uy! Pero no creo que nos sirva tanto, la verdad. Porque siento que la recarga de energía es un poco más importante. Aún así vamos a guardarla, para no quemarla por error o alguna cosa. También nos vamos a AR-30. ¿O sí? Sí, ahora sí. Ah, bueno. Nuevos dominios que te podemos hacer ahora. Que hay que descubrirlos, porque son producto de gemas también. Bueno, esto sigue un poco yo. ¡Ah, no! Esto es importante. Yo pensé que primero teníamos que desbloquear cada uno de estos cositos para que me desbloqueara el capítulo 3. Pero no. Subiendo AR-30 ya se me desbloquearon. Está muy bueno porque solamente tengo que subir a Kaya para que me dé la pluma porque ya tenemos la flor. Y también para Nemo. Creo que se lo voy a poner a Lynette. Y también este. O sea, mínimo un set de cada uno tenemos. Vamos por el respite para ver si lo podemos mejorar hoy. Tratamos mucho en matarla, eso sí. Se siente la diferencia de enemigos. Pero, uf. Uy, espera. Me acabo de dar todo un conjunto. ¿De qué? Vida también. Uf, hermano. Dame algo mejorecito. Me dio también uno de... Una tiara de probabilidad crítica. Esta es buenísima. Sí o sí la vamos a ocupar ahorita. Esta también me debe dar muy buenas recompensas. Vamos a ver qué me da. Del exilio está bien muy bien. Uy, me dio uno de... Del errante. No me dio mucha cosa, ¿eh? No me dio mucha cosa. Exilio. Me gusta, me gusta. A Nemo. Uf, hermano. Se lo pongo a Lynette. De una. Con esto tenemos... Me dio uno, hermano. No puede ser. No me fijé. Uf, no creo que me haya dado uno. Tratamos mucho en matarla. Eso sí, se siente la diferencia de... Otra vez, mucha mala suerte. Pero bueno, en lo que se recarga, vamos por el... Por el de fuego otra vez. Es que me das... Uy, otra vez de errante. Me gustaría más que me diera de maestría. Ese me da errante y además me da exiliado. Me gusta más que me dé exiliado. Y vamos a volver a tener que hacerlo, ya que me dio solamente uno. Así que... Bueno, sí, otra parte está bien. Bueno, me he quedado sin resina. Uy, no, hermano, la resina. ¿Gastamos protegemos en esto? No, espera, sin gastar nada. ¿Y si ese también es el reto? ¿Sin gastar ni una luna? Pues siento que sí lo vamos a hacer. Sin gastar también, o sea... De que el título es sin gastar nada. Que literalmente sea sin gastar nada. Tampoco hemos gastado alguna de estas cajitas que también me hubiera dado unos buenos artefactos. Algo que sí o sí vamos a cambiar es el cáliz de Anemo. Que se lo encontramos aquí para ella. Y creo que tenemos una pluma o una flor también del exiliado. Bueno, esa se la tenemos acá a ella. Y la otra la tiene Bennett. Uy. ¿Este qué es? Es que el ataque está bien. Pero no le voy a cambiar ataque por los 25 de la recarga de energía que ella tiene. Que la recarga muy bien, pero no es el caso. Uy, podemos ponerle probabilidad. Me gusta, me gusta. No me importa quemar todo esto. Al final son cosas que no vamos a utilizar. Y son de este set que literalmente no ocupamos. Solamente que sí estoy checando que no me voy a llevar nada importante que nos pueda servir más adelante. Así que bueno. Tenemos esta pluma que al final creo que se la vamos a pasar a Kolei. Que también es muy buena. Pero bueno. Mínimo la tenemos así. 154 de recarga de energía. Y 40% de bono de daño Nemo. Ascindiéndola creo que nos da un poquito más. 46. Pero bueno. Vamos a tardar para subirlos a todos y cada uno. Porque la resina va a estar cabrón. Voy a poder ponerle a este a Shandlin. Y aquí me ha dado otro Kolei de Dendro. Uf, también creo que voy a guardarlo. Hubiera grabado esto. Aunque ya tengo el Kolei aquí, la combinación es esta. Primero es este de acá. Después es este de acá. Después es este de acá. Nos soltamos a este de acá. Y al final de todo es este de acá. Y con eso consigues este cofre. En estas estatuas no dan... ¿Cómo se llama? Llavecitas para abrir los santuarios. No sé si al poner estas bolitas en las estatuas te darán una llave. No lo recuerdo. Pero hasta el momento no sé cómo conseguirlas. Aproveite para subir acá a ella. De 152 a la recarga. Me sube 158. ¿Qué es lo único bueno? Uy, la última. Que me suba probabilidad. Si me sube la propia mano sería perfecto. Uy, ¿qué me subió? Defensa. Bueno, sería mucho pedir. Pero bueno. Mínimo le pusimos todo el bono de daño piro que pudimos. Y hay que armar, la verdad. Sí. A ver, primero, primero. Primero que ella. Ya tenemos mínimo la pluma y la flor. Se los cambiaría a recarga, pero no creo. Lo voy a dejar así para tener uno para Shanlin. Vamos a dejarlo a tercero porque tampoco es que tenga tantos artefactos para quemar. Creo que ahora sí ya tenemos. Y nos dan la pluma de bruja carmesí. No sé, ¿le gusta realmente cuánto, hermano? De 29 a 33. ¿Qué carajo? Uf. Yo creo que sí le vamos a tener que dejar el delineado a ella. Porque el DPS me va a hacer más sí o sí. 184. Pensé que me subiría un poco más de recarga. La verdad sí, fue un poco caquita. Yo creo que al 9 la dejamos así. Mínimo un poco más de ataque. Al 9 también le voy a dejar los dos espacios para que en un futuro seas full sombra verde. Aunque por el momento todavía no lo tengo. Ahora sí va a ser muy importante la resina, así que vamos a ocuparla en algo. Quiero más que nada subir la espada de Bennett porque se me quedó al nivel 20. Podemos subirlo hasta el 60. No importa más que tenga ataque básico. Lo podemos subir dos veces, afortunadamente. Y podemos subirlo otra vez, pero no quiero gastar data resina en los dominios. Mínimo el 50 y ya está. La recarga de energía también me gustaría ponerle un poquito más, pero... Yo llevo exiliado. Uy, de instructor. ¿Qué será? La estoy pensando porque llevar full instructor aún no estaría loco que solamente tengo en la viajera a Nemo. Bueno, sí o sí lo guardamos. Mínimo nos da un poco más de recarga de energía, que eso siempre viene bien. Un desidito como siempre. ¡Qué asco! Es muy tardado. Creo que nada más lo voy a hacer esta vez y ya está. Bueno, ya por último vamos a hacer un recuento de lo que tenemos. 10.000 protogemas. Casi 10.000 protogemas. Tenemos 5 deseos que espero que suban con los distintos árboles que tenemos para subir. Tenemos 44 deseos del permanente. 23 lunas, 2 de estos y 12 de estos. Próximamente vamos a ir al abismo para conseguir un poco más de cofres de esos. Alguna persona en TikTok también me pidió mostrar cómo tienen armados los personajes. Tampoco es nada. Apuesto a lo típico de Bennett, que nada más quiere un arma que me dé ataque básico. Tengo esta de bono daño físico. Sus artefactos son de recarga de energía, del exiliado y berserker, que te da 12% de probabilidad crítica. Sharin un poco de lo mismo. Tiene esos que nos dan en la guía, que nos da bono daño piro más 15%. Y del exiliado. El exiliado me ha servido y voy a seguir utilizándolo mucho para que me recargue las ultis todos muy rápidamente. Ya tenemos aquí el arma de la forja, que me da recarga de energía. Que Sharin más o menos con 200 de recarga de energía estaría más o menos en un rango óptimo. La tengo con 184, que espero que suba más subiendo el arma, porque la anterior vez solamente me subió como unos 3-4 puntos de recarga de energía, por lo que me pareció un poco gaquita. Pero bueno, así la llevo. Kaey es el que llevamos un poco más poderoso, por decirlo. La tenemos con la espada de larva, que nos dieron una misión a los principios del juego. Así va que tiene la espada de larva, que aumenta la probabilidad otro 14%. La llevo igualmente con berserker, que te da 12% de probabilidad y daño creo que conseguimos igualmente en la guía. Líneas la llevamos con la espina de hierro, que nos pudimos conseguir igualmente en la forja. Antes la llevaba full instructor, para que me dé su 120 de maestría elemental para el equipo. Aunque quiero devolverla mientras estamos sin Liyue, porque estamos utilizando a la viajera Geo, que se quedó con el CD de instructor. Aunque quiero cambiarla porque hasta el momento es el único personaje que tenemos de Anemo, ya que ahorita que estamos sin Liyue, estamos llevando mucho a la viajera en Geo. Que es la que principalmente llevaba el CD del instructor. Bueno, hasta la llevamos con la espada que conseguimos en el episodio 3 o 4, no me acuerdo. Que nos dio un comerciante de Liyue, que también está muy buena para la materia elemental y las reacciones sobre carga y todo esto. Los demás no los he subido, no pienso subirlos tan prontamente. Tal vez Colei sí, porque es la que tiene el arco de Fominus, que está muy bueno para que me recarguen la energía. Me gustaría subirlos hasta que podamos subirlos al nivel 70 para que me desbloquee la reducción de la defensa al enemigo al 15%. Pero por el momento no es mi idea subirlos. Tal vez los subiría para el abismo, pero el abismo todavía son un poco complicadas las alas. Así que lo dejamos para luego. Principalmente así lleva a los personajes. Más adelante que vayamos subiendo de rango de aventura, los iremos mejorando hasta conseguirles sus artefactos como normalmente se hace en Genshin. Así que bueno. También mi misión sería conseguir un Geo. Tengo que conseguir otro Geo para hacer los desafíos que hay aquí en Liyue. ¿Qué es el Geo? ¿Qué es el Geo?